El gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González en acción coordinada con las distintas instituciones tiene lista la programación que se cumplirá este sábado 13 del presente mes con motivo del tradicional pregón de fiestas que iniciará a partir de las 9 horas por las principales calles de la ciudad todo como parte del homenaje y el 72º aniversario de cantonización de piñas que se celebra el próximo 8 de noviembre la concejala licenciada norma moreno ochoa presidenta de la comisión de educación y cultura del gobierno municipal informó que el pregón incluye en la mañana el desfile de carros alegóricos y comparsas con la participación de todas las instituciones y están invitadas las principales autoridades provinciales cantonales y parroquiales así como la reina de piñas y de las parroquias por la noche en el coliseo del instituto tecnológico 8 de noviembre se desarrollará un show artístico con la participación de reconocidos valores intérpretes de la música nacional e internacional se premiará a los tres mejores carros alegóricos y a las tres mejores comparsas el estímulo económico será en materiales de construcción para una obra prioritaria para cada una de las comunidades o instituciones ganadoras y ¡Suscríbete!